Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes aquí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Este es un estadio pensado para el juego de elite, tiene un ambiente exquisito. Y nos terminamos de acomodar, y ya arrancó el juego. Tira un pase largo hacia adelante. La abre al sector izquierdo, buen pase. Impresionante, Carrerón. La cruza al centro. Esto será saque lateral. Balón al área. Le echaza la pelota, bien defendido. Un pase fuerte hacia adelante. Larinas. Definitivamente este no es el partido que viene a ver. Los dos arqueros son espectadores de lujo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Salinas. Salinas. ¿La aguantará? ¡Qué bien se escapó! Abre el juego y lateraliza el ataque. Se viene con todo. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Está habilitado. Se la saca de encima. Y arranca la contra. Es evidente, Claudio, que están buscando abrir el juego. Fíjate cómo tratan de desacomodar a los defensores llevándolos bien hacia las líneas. No paran de moverse. Los están enloqueciendo. Sí, la idea es despejar un poco la zona del medio porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. Hay que ver si lo consigue. Abre la defensa con un pase entre líneas. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota en el área. Corta justo y despeja. Salen de contragolpe. Lo toca clarito. Es tiro libre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así la va sacando fuerte hacia delante. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Atención, puede terminar. ¡Qué hermoso cabezoso! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual, fue un muy buen remate. Silbato final. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¡Maldo, cuénteme cómo vio la primera parte! Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se guardaron todos para la segunda parte. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. Quiero creer que esto no va a terminar en cero. A ver, muchachos, pongámosle un poco de emoción, por favor. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Díaz, la tira lejos de su campo. Es un pase que rompe la defensa. Pasó muy bien. ¡Atención con el disparo ahí va! ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Y finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba. Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. ¡Aplaudan, señores! Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Volvemos con el marcador 1 a 0! Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente marcaron. ¡Pelotazo largo a dividir! No pudo ser, pero es el camino a seguir. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar de más. Es así, claro. Le ponen el cuerpo para moverlo. Para el árbitro falta y tiene un tiro libre a su favor. ¡Campo, despeja ese balón! ¡Campo, despeja ese balón! ¡Campo, despeja ese balón! ¡Campo, despeja ese balón! ¡Abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Buena chance para la contra! Salinas la juega larga. ¡A ver si llega! obtura el avance y recupera la pelota impecable eba justito entre seta y corta ese avance aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido balón largo por aire Flores la recibe abierta saca el balón y aleja el peligro recupera la pelota Flores están a segundos de quedarse con el triunfo agónico final quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota al área como sea está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate nada más el árbitro marca el final se ha terminado el partido final finalmente finalmente